Fue usted, tú que la cagaste conmigo No te quiero ni como amigo ¿Qué haces buscándome? Yeah, no tenemos nada ya que hablar Ubícate, ese cuento dijo bla, bla, bla Que no volverá a pasar, que ya todo va a cambiar Que me siento muy arrepentido Ya de todo corazón, esta noche no fui yo Quiero estar solo contigo Que no volverá a pasar, que ya todo va a cambiar Que me siento muy arrepentido Ya de todo corazón, esta noche no fui yo Quiero estar solo contigo A mí no, 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 no Échale ese cuento a otra A mí no, 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 no Déjate ya esa película No soy una niña, no me va a enredar Vente pa' allá, pa' la calle Que no te vuelva a ver, que no te vuelva a ver Y déjate ya esa película No soy una niña, no me va a enredar Vente pa' allá, pa' la calle Que no te vuelva a ver, que no te vuelva a ver Así que no me vuelvas a llamar Que la tonta ya no está Y esa la vez no va a funcionar Desaparecete Si vienes con lo mismo de siempre Que no volverá a pasar, que ya todo va a cambiar Que me siento muy arrepentido Que de todo corazón, esta noche no fui yo Quiero estar solo contigo Que no volverá a pasar, que ya todo va a cambiar Que me siento muy arrepentido Que de todo corazón, esta noche no fui yo Quiero estar solo contigo Ya cambié mi número Nadie te contestará Háblale al buzón de vos A ver si así lo puedes enredar Ya cambié mi número Nadie te contestará Háblale al buzón de vos A ver si así lo puedes enredar Que no volverá a pasar, que ya todo va a cambiar Que me siento muy arrepentido Que de todo corazón, esta noche no fui yo Quiero estar solo contigo Que no volverá a pasar, que ya todo va a cambiar Que me siento muy arrepentido Que de todo corazón, esta noche no fui yo Quiero estar solo contigo A mí no, 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 no Échale ese cuento a otra A mí no, 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 no A mi no, no, no A mí no, 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 no